Evangelion es quizás uno de los animes más criticados de la historia, y muchas de las veces la discusión no es por la calidad del anime, sino por sus personajes. Que si todo el mundo odia a Shinji, que si todo el mundo odia a Zuka, que si re carece de personalidad, pero si en algo coincide la mayoría de las personas que ven Evangelion, es que Misato es genial. Pero ¿por qué? Bueno, empecemos con quien es Misato, Katsuragi. Misato es la jefa de operaciones prácticas de NERV, una organización creada para salvar a la humanidad de unas criaturas llamadas ángeles, a través de unos robots gigantes llamados Avas. Es una mujer de carácter enérgico y de apariencia muy atractiva. A pesar de tener una exuberante figura y una personalidad muy seductora y divertida, refleja un carácter despreocupado. Es muy desordenada, y su apartamento, que comparte primero con Shinji y después con Azuka, siempre está desordenado, dejando la tarea de ordenarlo en manos de Shinji. Su personalidad en muchas ocasiones es infantil o inmadura, aunque también es muy alegre y optimista. Su afición por la cerveza es de lo más notable, ya que la toma a todas horas. Misato es una persona muy noble, de gran corazón y bondad, pero que se siente sola y triste debido a la muerte de su padre en el segundo impacto. Soledad que trata de ocultar tras una máscara de alegría y sonrisas. Misato es conocida por padecer lo que se conoce como el complejo de Electra, es decir una especie de fijación obsesiva hacia la figura paterna por parte de la hija, cosa que intenta satisfacer con Kachi. Otra de los personajes más adultos de la serie, es una mujer muy capaz de asumir el mando y tomar decisiones en situaciones extremas. Su espontaneidad y genio estratégico es claro cuando los ángeles atacan, mostrando gran rapidez en toma de decisiones. Gracias a estas capacidades, NERV ha logrado derrotar a la mayoría de los ángeles. Y bueno, podemos seguir describiéndola todo el día, pero ¿qué es lo que la hace un personaje tan genial? Por una parte es un adulto y un adulto divertido. No sé si alguien ya lo ha notado, pero en el anime y en Japón parece que solo tienes derecho a tener personalidad irreverente cuando tienes menos de 20 años de edad. Y si no lo había notado, en serio, hagan el ejercicio de recordar cuántos de sus personajes femeninos favoritos de anime tienen más de 20 años, seguramente tendrán que hacer un gran filtro. En los animes entre más edad tenga el personaje y más maduro sea, más aburrido se vuelve. Y no es que sea intencional, básicamente es algo cultural. A final de cuentas, en Asia hay una gran discriminación para mujeres solteras con más de 30 años. Y Misato con todo y sus 29 años es un deleite de presenciar. La honestidad del personaje es lo que más resalta de ella. No teme mostrar su lado débil. Es fuerte cuando tiene que serlo. Es recta cuando la situación lo demanda. Se desmorona cuando la situación se le sale de las manos. Otra cosa que es clara son sus defectos, siendo su principal la manipulación. Defecto que le ocasiona un tremendo conflicto, ya que la necesidad de manipular hombres como Shinji o Kaji choca con sus ideales y su moralidad. La pesadez del personaje es evidente y a pesar de tener un gran peso encima todo el tiempo, no se desvanece y al menos intenta salir adelante. Misato es el personaje con mayor desarrollo de todos dentro de la serie. Evoluciona al mismo tiempo que la conocemos y al hacernos partícipes de sus problemas tan humanos y relacionables, es inmediata la empatía que provoca con el público. Por eso y muchas razones más, Misato es mi personaje favorito de Evangelion, y sin duda alguna un buen personaje. Para más descripciones de personajes, denle like a este video, compartanlo y desde luego suscríbanse a Inspector Geek, donde celebramos las razones por las que somos Geeks. Los espero en el siguiente episodio.